Ahora se puede estrenar, y dice así, a la cuenta de tres, una, dos, tres, cinco minutos de la misma edad. A la vida, fuerte, los jugadores, fuerte el aplauso por favor para estas grandes estrellas del front call que nos vean a dar lo máximo, lo máximo del front call a nivel, a nivel. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta transmisión, recuerden que nos encontramos desde el club de Pelotaris, aquí en Miraflores, en el frontón Francisco Sarabia, ya a punto de jugar nada más y nada menos que el campeón mundial, David Álvarez, Stitch, tenemos a la mosca, tenemos a lepra, así que vamos a comenzar a estar haciendo estos pequeños paneos. Vean ahí, ya tenemos a Stitch en color rojo, Agüero en color azul claro y azul rey, a punto de iniciar el partido Jesús Díaz, en este juego de tercias desde el club de Pelotaris, Miraflores. Señoras y señores, apriete sus cinturones porque está a punto de comenzar el partido, la mosca, nada más y nada menos. Tenemos a Manolo dando las últimas instrucciones respecto a las reglas de la cancha, juego en la cancha, señoras y señores. Tenemos también a Martín Cabello, Dinastía, por supuesto Pelotari, grandes, grandes jugadores con ese apellido. Así que ya listos, 1-0. Saca fuerte, pelota muy viva. Incorporándose, vean ahí, con gran potencia, Kevin Hernández. Vean este gran golpeo de mano derecha, entrando al aire, güero, de CEU. Movimiento en horizontal por parte de Kevin. Martín en la parte trasera, en la saga. Vean, golpeo al centro. Gran pelota de mano izquierda. Ahí Jesús incorporando ese gran golpeo, protegiendo la parte derecha de esta cancha, aquí en el frontón Francisco Saladero. Qué gran tercer tanto, mucha potencia, mucha fuerza. Y es que son profesionales todos y cada uno de los jugadores. Pelota que se va por debajo de la línea de centro. Complicado. Señoras y señores, gran golpeo por parte del campeón panamericano. Campeón también, allá en Francia, en Biarritz, 20-23. Gracias a todos ustedes. Saludos a toda la banda de Frontón Santa María, Hueso Culco. Así amigos, hasta allá están jugando el torneo. Acá también hay torneo en tema. Y es que gran desarrollo, el gran... Ahí Manolo dando las últimas indicaciones, que es la parte del juez o referí. Golpeo fuerte, buscando generar que esa pelota se mueva en la parte alta. Vean ahí, Kevin Hernández. Buena pelota, Martín. Oscar con un buen movimiento de mano izquierda. Ven ahí, un sotomano muy bonito de Kevin Hernández. Kevin ganando la parte central. Martín nuevamente ahí de machete. Qué buen regreso por parte de Martín. Buscando la parte de lo profundo. Nuevamente haciendo también lo suyo. Esquich. Qué buen agarrón. Ahí el campeón que se queda por debajo. No mucha potencia. En color magenta. Tres a uno. Gran responsabilidad que tiene hoy el campeón. David Álvarez Stich. Con grandes jugadores, grandes pelotaris. Juguelo de CU. Martín Cabello. Vean ahí, de sotamano. Buena mano derecha de Martín. Jesús Díaz. Le prita. Muy atento. Qué buena lectura están teniendo los jugadores. Los seis jugadores dentro de la cancha. Solamente la mete. Potencia muy fuerte por parte de Stich. Qué gran cambio. Vean ahí el derrapón por parte de Jesús Díaz. Letra. Y que se escuche esa pena, milagres. Lleguen un lugar a la vida, ¿verdad? ¡A la vida! ¡El Cholo! ¡El Cholo! Ahí viene el Cholo haciéndose su presentación. Quitándose la playera. Después de haber regalado una gran cantidad de guantes. También una gran cantidad de pelotas de liga. De esponja. Buen regreso por parte de Tim. Mucha potencia por parte de Stich. Buena pelota. Entra bien. Una protección. Stich solamente metiendo la mano ahí. Qué pelota tan fuerte por parte de Kevin. Lo sabíamos. Lo decíamos. Se queda corto el movimiento de Martín en la parte trasera. Cubriendo la saga. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Así que recuerden que tenemos aquí al campeón mundial. Ha regresado de los Juegos Panamericanos. Estábamos trayendo la medalla de oro. Jesús Díaz. Saca fuerte. Una pelota muy viva. O semiviva. Podríamos denominar. Vean cómo se jala esa pelota en lo profundo. Dice Jesús a Kevin. Así es el movimiento. Eso es lo que deben estar buscando. Vemos que ha tenido una gran complicación. Uno de los más jóvenes de la dinastía cabello. Cinco, dos. Una disculpa a todos ustedes. Estamos llevando esta transmisión. Regreso fuerte por parte de Kevin Hernández. Sotamano de David Alvarez. Se incorpora al aire. Huelo de Seúl. Retroceso por parte de Kevin. Jesús muy atento. Rey en la parte trasera. Metiendo la pelota al segundo. Mucha potencia por parte de Kevin Hernández. Solamente dejándola. Tratan de sorprenderlo. Stitch. Buena pelota, señoras y señores. Qué gran regreso. Pelota que se sale, señoras y señores. Y la gente lo reconoce. Vean ahí el esfuerzo. Vamos a hacer un pequeño paneo. Para que ustedes vean la cantidad de gente que se encuentra aquí. En el club de pelotarios Miraflores. El club de Sarabia. 6 a 3. Qué buen partido. Estamos viendo qué grandes tantos de pelota duran. Una disculpa por el movimiento. Saludos desde Minsk. Dice Pancho Jiménez. ¿En dónde están jugando? Están jugando en el club de pelotarios Miraflores. Frontón Francisco Sarabia. Aquí en Tlalmanalco. ¿Qué tanto? Vamos. 6 a 3. Arriba. La terza conformada por Jesús. Por Mosca. Epra. Y Kevin Hernández. Buena bajada por parte de Stitch. Mucha fuerza. Y es que Mosquita teniendo un poco de complicaciones. Es que la pelota ha estado muy difícil. Es por 4 a 6. 4 al 6. Atento ahí David Álvarez. Al movimiento recorriendo por la parte central de la cancha. Ahora sí recomponiéndose la parte del tanto. Y es que los jugadores de pelota dura vean ahí. Qué buena pelota. Nuevamente buena salvada. Pero se va por la parte superior. Señoras y señores. Llegarán. Regreso en reversa. Tranquilo. Vamos. Vamos. Siete. Cuatro. Siete. Cuatro el mañador. Siete. Cuatro. Jesús Díaz al saque. En lo profundo la pelota se cuadra. La deja pasar Jesús. Porque sabe la potencia de Kevin. Buena pelota por parte de Güero Seú. Incorporándose. Metiéndole mucha protección para que el más joven de la dinastía Cabello. Pueda meterse de mano derecha. Sotamano por parte de David Álvarez Murillo. Ocho a cuatro. Ocho a cuatro. Ocho a cuatro el marcador. Le están exigiendo bastante al campeón mundial y al campeón de los Panamericanos. David Álvarez. Tanto David Álvarez Murillo como Güero de Seú tienen protección en guantes de cartaza. Un primer tiempo. Ahí intercambiando la parte de la información para poder jugar de una... tener un mejor desarrollo dentro de la campaña. A toda nuestra comunidad. Anunciamos que aquí Diego tiene excelentes micheladas, tacos al pastor, tacos de bistec, tacos tostadas de tibia. Pero las micheladas es lo mejor. Tenemos dulces, cacahuates, pepitas. Tenemos tacos acorazados. Pasen por favor aquí con Diego. Diego les aplaudirá con una gran sonrisa y con todo el ánimo del mundo. Recordarles que no es nada fácil esta tercia de Mosca, Lepra y Kevin. Todos ellos son campeones allá en Francia. En el mundial de pelota. Así que tanto Jesús como Stitch, recuerden que hicieron pareja y se traen el oro. Kevin se traen el bronce. Y que no está Milaflores esta tarde. Al parecer están haciendo un cambio en la pelota. Bien apagado, sí. Vamos a ver qué tanto. Buena pelota, buen regreso por parte de Martín. Vean, ahí Mosca metiendo buen derechazo. Kevin, qué gran potencia. Se incorpora al vuelo de segunda mano izquierda. Qué pelota tan fuerte, señoras y señores. Qué difícil. Qué buena pelota por parte de Kevin Hernández. Y es que le mete un gran derechazo. Qué buena forma de hacer el acarreo de esa pelota. Muy bonito braseo. No hemos visto jugar en diferentes canchas a Kevin Hernández. Ahora hacen un cambio, hacen una rotación. Se va el vuelo de Seúo a la parte trasera. Martín se queda cubriendo la parte. Le pedimos, de favor, a esta bonita gente de Milaflores. Nos permita desabotar la cancha. Y ahorita va con todo. La primera pelota que se le complica a Kevin Hernández. A todos los que están aquí, al frente de las gradas, por favor. Si se puede hacer un poquito hacia atrás, para que no influyan las juzgadas, por favor. A toda la gente que está aquí, al frente de las gradas, por favor. Si se puede hacer un poquito hacia atrás. ¡A que te guste, Kevin! Así que se le está exigiendo bastante, tanto a Kevin Hernández, como a Lepra. Quienes van adelante en el marcador. David. David Álvarez-Stitch no ha tenido mucha oportunidad de golpear esas pelotas. Cubriendo la parte derecha de la delantera. Ahí incorporándose ahora sí muy bien. Pero se encuentra muy atento. Mosquita. Alcanza a llegar Kevin, haciendo pasos grandes. Vean ahí, Martín Cabello. Pelota al centro. Buscando la parte profunda de la cancha. Se entra al aire. Jesús Díaz. Pelota que lleva. Ahí, qué gran movimiento. Buen cambio. Qué gran regreso por parte de ahí. De Rosca. Qué golpeó tan fuerte, señoras y señores. Y parecía que le ganaba. Qué gran salvada por parte. Controlando el juego. Kevin Hernández quien está haciendo la diferencia. La verdad es que, señoras y señores, qué gran tarde está teniendo Kevin Hernández. No han podido controlar su golpe, su potencia. Y es que la fortaleza que tiene en el movimiento es demasiado. Dice Adair López. ¿Dónde están jugando? Estamos aquí en el club de Pelotaris Miraflores. En el frontón Francisco Sarabia. Aquí, en el inicio de Tlalmanalco. Deja pasar esa pelota, güero. Adair López. Qué tanto. En un momento hacemos la corrección. Luquiz Montana, muchos saludos. Vamos, letra, vamos. Nosca, así es. Mírate, Luquiz, que van ganando. Dos pelotas que deja pasar. Güero de Seú. La gente exige que sea tanto. Pelota fuerte, larga. Vean ahí. Buen regreso por parte de Güero de Seú. Buena incorporación de Kevin Hernández. No puede controlar ese movimiento. Se están separando bastante los jugadores. Once, cinco. Dice Manolo, que lo vimos jugar. Al inicio de esa transmisión. Pelota que se va por debajo de la línea de falta. De falta potencia. Bueno, Seú, que ya se siente incómodo. Esco, doce, cinco. Doce, cinco. Arriba Jesús. Mosca, Lepre, Kevin. Le pedimos, de favor, que corran al perro. Corran al pecas, por favor. Pequitas metiéndose en la cancha ahí, Cholo. Haciendo el apoyo para que Pequitas se salga. Lo decíamos, la gran diferencia la está haciendo Kevin Hernández. Generando mucha proyección. Hace la parte tercera. Qué buen sotamano por parte de Kevin. Haciendo lo suyo. Stich. Pelota sencilla para Stich. Buscando la parte derecha. Alcanza a llegar Kevin. Pelota que no llega al frontis principal. Dionisio López Flores. Muchas gracias por la transmisión. Así que tenemos que darle las gracias, Dionisio. También a los organizadores de aquí del Club de Pelotales. Mera Flores que nos hicieron el favor de invitarnos. Silvia Gordito. Silvia Gordito LG. Buenas tardes. Un fuerte saludo a todos. Gabriel Ser. Es municipio de Chalco. Es correcto. Daniel Melo. Un saludo para Xochimilco. Fronton los pillos. Saludos. Tanto final. Saludos a todos los chicos de allá de los pillos que siempre nos describen con los brazos a ellos. Pues muchas gracias por las invitaciones que nos han dado. Ahora no hemos podido estar por allá. Pero esperamos pronto hacerlo. Pelota bien. Se le cuadra a WLZU. Kevin con mucho más potencia. Y es que debo mencionar que la técnica de Kevin Hernández se encuentra muy decorada. Lo decíamos. Aquí en vivo el bote que genera el golpeo de Kevin. Se barre bastante. Eso es lo que genera que la pelota se jale hacia la parte trasera con mucha potencia. Porque gira más sobre su propio eje. 14-6 ya doblando el marcador. Y un poco más. Lo decíamos. David Álvarez no ha tenido mucha oportunidad de poderse incorporar ahí. El más joven de la dinastía Cabello. No ha metido una buena pelota. Es más competitivo. Es bueno de CEU. Que se encuentra un poco ya cómodo porque no le han salido bien las cosas. Sobre todo porque su tercia va abajo en el marcador. La gente quiere ver jugar Stitch. Pelota fuerte. Difícil. De que breve vea nuevamente. Parezco disco rayado. Pero la diferencia la está dando Kevin Hernández. Metiéndole tiempo. Metiéndole espacio. A las jugadas a los campos. 17-6. Señoras y señores. Ya la diferencia es de tantos. Pero no hay que dar nada por hecho. 7-6. Buena pelota. El gran levantó. Mucha fuerza por parte de Kevin. Vean ahí dificultades para David Álvarez. Qué buena pelota con mucha potencia. Qué clase magistral está dando Kevin Hernández. Señoras y señores. Qué manera de golpear. Y es que lo decíamos. Decíamos. Está dando un juegazo. Nada más y nada menos que Kevin Hernández. Quien se trae la plata ya de Viernes Francia. Recuerden. En el frontón de 36 metros. En pareja. David Hernández se queda corto en el movimiento. Tratando a entrar al aire. Lo decíamos. Trae una protección. Completamente igual a todos los demás. Protección en las manos. Traen algodón. Y después traen ya. Lo que son los guantes de carnaza. Muy populares por esa zona. Manolo haciendo ahí. Una corrección. A Jesús Díaz. 19.6. Señoras y señores. Vamos a ver si el marcador es a 25 tantos. Estaban jugando a 25. La verdad es que no logramos escuchar. Si era 25 o era 30. Esta es la jugada principal. Pelota que se va por la parte. Baja. Vean. Pero estaba muy atento. Jesús Díaz. Muy rápida la pelota. Dice no va ahí. Por ahí Manolo. 7.19. Se le complica. Ya lo sacan de la zona de confort. Envían las pelotas de la parte trasera. Jesús. Muy sencilla. Sencillo para Kevin. Vean ahí. Ahora se coloca. Haciendo la protección. Haciendo el cambio hacia la parte izquierda. David Álvarez. Gran cambio de mano derecha. Con mucha potencia por parte de Jesús Díaz. Se conocen bastante estos seis pelotarios. La gente exigiéndole a Stich que les dé un buen espectáculo. Qué buena pelota por parte de Kevin. Le quedaba sencilla a Jesús Díaz. Vean ahí. A cabello. Metiéndose. Pelota sencilla. La enviaron hacia atrás. No juega con ambos. Qué buena pelota señores y señores y señores. Gran engaño por parte de Kevin Hernández. Que está dando una clase magistral. Lo decíamos. Ojos de Ozumba dice. Le podrías mandar un bello y hermoso saludo a la mamá de Omar Conqueras. Claro que sí. Hasta ya un saludo. Dice Randall Rojas. Saludos brother. Buena transmisión. Muchas gracias. Esperemos que no sea tan movida. Luquis Montana. Kevin. Claro que sí. Kevin haciendo un gran juego. Luquis. La verdad es que. Ha sido la diferencia. Dice Gil Martínez. Saludos al fronton. Sacualuca. Dice Luquis Montana. Sácala del fronton. Y es lo que ha hecho. Miquel Urban García. Con los españoles. Con los españoles. Dice Kevin. No tuvo un gran desempeño. Recordar también que la jugada con los españoles. Por allá. Miquel. Fue completamente diferente. Recuerda que jugaron con pelota. No mexicana. Sino juegan con pelota. De. Ascendencia española. Era mucho más viva. Era mucho más rápida. Eran juegos completamente diferentes. Y por supuesto. La técnica de los españoles. También es muy depurada. Recordar que ellos son. El número uno. En el mundo. En este tipo de juego. Ellos tampoco. No están acostumbrados. A jugar. En tercias. Es. Vean. Ahí Jesús Díaz. Que le quería cortar esa pelota. Entrando de aire. Se golpea un poquito porque alcanza a lastimarse por encima de la muñeca La gente exigiéndole a David Álvarez Vemos a un David Álvarez muy reservado Un David Álvarez sobre todo Protegiéndose bastante de los golpes Y es que no se ha querido incorporar Vean que bonito golpeo por parte de Wersegu que ya se encuentra más cliente Quien ha tenido mucha actividad es Que buena pelota cabello, vean ahí Pero mosca, muy atento La pide Kevin Hernández, vean la pelota que rápida, salgan hacia la parte derecha Señoras y señores, se le complica al campeón de los Panamericanos David Álvarez La gente le está queriendo bastante Comienzan a hacer algunos ruidos extraños 22, 8 22, 8 señoras y señores Se cuadra la pelota Ahí a vuelo de Seúl Pelota que se mueve a la parte derecha, se sale Vemos ahí las líneas delimitadas en color rojo 23, 8 Ya bastantes tantos de diferencia Señoras y señores Fuera esa pelota 24, 8 Vamos a ver si es a 25 o es a 30 Vamos a ver Manolo Tanto señoras y señores Para partido 24, 8 La gente aplaude un poco Al parecer se están cayendo las apuestas Mucha gente a favor de David, Güero y Cabello Sin embargo, los conocedores sabían que tanto Mosca, Lepra y Kevin Llevaban las de ganar Señoras y señores, se ha terminado este juego Gana más y nada menos Que la tercia de Kevin Hernández, Jesús Díaz Y Mosca Se acabó el partido señores Cierren las apuestas Regresamos ahorita No se vayan 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 No se vayan